bueno qué tal continuamos con el cursito de reversing y hacemos más ahora no estamos más en vacaciones así que hacemos un vídeo a tanto cuando podemos ahora es como ya es sábado antes de empezar el fin de semana hacemos otro videito bueno vamos a compartir la pantalla vamos a seguir avanzando despacito bueno habíamos visto los argumentos de lista o sea las funciones con el número de argumentos variables hemos visto un ejemplo y acá utiliza otro ejemplo nosotros habíamos visto que el tema cuando pasabas a una función estos argumentos que no estaban definidos y eran del mismo tipo no había problema el problema se daba cuando eran de distinto tipo no es cierto entonces una de las soluciones que habíamos visto era en el ejemplo que nosotros habíamos hecho este no es era poner que el primer argumento nos dijera el tipo que era era una de las soluciones si era uno era era caer a strings era dos era era una forma de identificar no es cierto pero bueno otra forma es esta que es la que vamos a ver en el siguiente ejemplo es poner el primer el primer argumento que sea una string con la cantidad de argumentos que hay en este caso cuatro caracteres y uno cada carácter identifica el tipo de cada uno de los de los de los siguientes argumentos o sea por ejemplo c es carácter y es entero o sea que este c i i c significa que es una string un un ínteger otro ínteger y un c de array de caracteres y acá son tres strings uno dos tres y cuatro el entero y este último es solamente un entero por eso y es igual a uno o sea que el primero es el primer argumento de formato será el formato del de los siguientes argumentos y después vienen los argumentos que vienen a continuación y después bueno la función lo que hace bueno como antes crea el vealist y lo que hace es bueno hace el start para crear el array hacer el array con todos los argumentos que están a continuación después del del argumento del último argumento conocido que en este caso el formato entonces crea un array con lo que hay después con todo eso ssp el vealist y después empieza digamos hace un for a través de la de la string formato de igual a cero hasta string len de formato o sea va a recorrer estos caracteres y va se va incrementando y después hace un switch con el tipo de formato o sea formato de i o sea el switch con el carácter que sea así es c va a imprimirlo como como cada vez vea utiliza vealist y p echar asterisco no es cierto o sea lo toma como un char asterisco al hacer vealist en cambio si es i entero hace vealist pero pasándole el tipo entero o sea para que no haya error recordemos que vealist necesitaba el tipo exacto del argumento porque si no podía creer entonces este vealist de esta forma al determinar si es c lo tratamos como echar asterisco y si es y lo tratamos como como entero no es cierto entonces de esa forma y si hubiera más tipos podríamos poner más distintos tipos de letras y qué sé yo f podemos poner float y poner un float y acá manejarlo también como float y podríamos hacer digamos un switch con todos los cada uno de los de los de los case de los casos del switch sería para un tipo de dato distinto y bueno de esa forma dividimos y aparte no solamente dividimos sino que acá sabemos también la cantidad de argumentos que hay o sea no tenemos que poner un cero final ni nada pues acá sabemos que en este caso de cuatro en este caso de cuatro y en este caso hay uno solo entonces no necesitamos poner un cero poner un valor final para saber dónde termina la lista no es cierto bueno vamos a verlo a este en ida primero lo lo pasamos para compilar bueno lo mismo tuve que poner el const porque si no no me lo toma pero bueno es el mismo ejemplo lo compilo y lo abro en ida bueno acá lo vemos en ida ya está demangleada la función bueno acá vemos el main vemos que hace un llamado a función a la función función recordemos que que el primer argumento era formato y después este era char costado aterisco y los otros eran lo que venga string o íntegra en este caso bueno acá vemos que el primer argumento como vemos el formato 6 hice es el formato en la dirección de la informato la pasa ahí como primer argumento el segundo es la string hola recordemos que era esto no primer formato es este el segundo el segundo es la string hola el tercero el número 12 34 y adiós entonces acá está no este es el 12 lo pasamos a decimal este es el 34 y después el adiós está acá no este sería este sería el quinto argumento recordemos que acá está el shadow space podemos marcarlo 1 2 3 4 o sea abajo del shadow space este sería para el quinto argumento no es cierto se me fue ahí está entonces le ponemos rename vamos a ponerle quinto argumento ese es el espacio reservado para el shadow space y abajo viene el quinto argumento no es cierto bueno entonces ahí está en el quinto argumento viene la dirección de la string adiós que está por supuesto en la acá en la sección data r data bueno entonces en este caso en el segundo caso lo mismo la función llama con las tres con en este caso la string cc 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 y que es el formato de los argumentos que son que vienen después el primer la primera string es esta 1 la dirección de 1 después la dirección de 2 la dirección de 3 y el cuarto argumento o sea sería el quinto no es cierto porque el primero es el formato primero segundo tercero cuarto el quinto argumento sería el número 4 que es esto no es esto primero segundo tercero cuarto y el quinto argumento es el cuarto y la tercera llamada vemos acá es el número 1 el primero es el formato de del extra informato que es la isola es esto es está ahí y después el número 1 que es solamente de un entero solo entonces lo pasa ahí nosotros vamos a ver la función una sola vez esta función adentro porque es muy fácil entonces lo vemos acá función bueno vemos acá la string formato que es el ahí va a guardar el puntero al string no es cierto guarda el res x recordemos que res x era el en este caso el primero digamos sería la string con todos los caracteres no es cierto es este formato el segundo argumento está el tercer argumento el cuarto argumento y los otros estarán debajo no es cierto no se no no se ven acá porque no están llamados directamente no tienen referencia directo pero están pasados debajo de estos de estos cuatro argumentos en el stack recuerden que abajo de estos cuatro que eran ya esto es el shadow space rellena el shadow space con los cuatro primeros argumentos y después abajo están los argumentos que habíamos visto en ese caso el quinto argumento era en la primera en la primera llamada es adiós en la segunda llamada es el cuatro y en la tercera no hay quinto argumento bueno entonces qué hace vemos que lo primero que hace es crear el vea start va a crear el como es el vea list o sea el vea list lo que hace es decir bueno vamos a ir abajo de formato que es el primer argumento conocido de la función esta función vamos a hacer una lista con los con los argumentos que vienen después o sea con estos que vienen a continuación de formato entonces abajo de formato argo 8 será el primero ar 10 será el segundo el 18 y lo que venga ahí abajo va a ser una lista y eso esto va a ser vea list no es cierto esto esta esta vea list es eso es cierto ese es ese arrey vemos acá que vea está en rvp más 10 y más 10 es esto no saben que entonces ese es vea list bueno y después se agarra eso bueno esta es la cookie entonces bueno y después agarra eso entonces como vea la lista empieza en argo 8 la dirección de vea list se la copia a p recuerdo que p también es un vea lista acá está puesto como chale asterisco pero en realidad es un vea list lo vamos a cambiar acá set bar type le ponemos vea list vea list directo porque ya vea list es un puntero recordemos que vea list era igual a echar asterisco o sea que es lo mismo en realidad pero para que quede bien le ponemos vea list o sea vea list ya es un puntero o sea que ahí en vea en p guarda la dirección de la lista que empieza en el primer campo de la lista o sea la dirección de la lista porque el primer campo coincide con la lista no porque está en la misma dirección o sea que guarda en p el el es lo que hace acá vea a la copia a p o sea en realidad la dirección de vea la copia a p que está acá arriba que guarda la dirección de la lista esta bueno entonces en p tenemos la dirección de la listita de argumentos y después empieza va a lupear hacer un ford igual a 0 string lengte formato acabemos casi la string lengte formato y y más más o sea que mientras que string lengte formato mientras que sea menor que string lengte formato en el primer caso el formato tenía cuatro porque el primer argumento no se cuenta son escenar estos cuatro este no se cuenta se cuenta a partir de acá cuatro este tiene cuatro y este tendría un o sea que en el primer caso de string lengte de string lengte haría cuatro está acá en el real y quizá retorno y compara rs x que es bar 30 es cierto con con 4 y este bar 30 en algún lado se tendrá que incrementar vemos acá bueno casi crepenta y directamente si bar 30 en realidad y bar 30 lo mismo porque loco lo mueve acá y y mueve acá o sea que este sería una copia de ahí ponemos y con dos con dos signos bajos o sea que esto es lo mismo que y o sea que compara este y con 4 si no es más bajo bien acá y va a empezar el el loop no es cierto mientras que sea de 0 a 4 no es cierto 4 4 sale entonces empieza acá toma el toma el 0 agarra formato y va esto apunta formato y más cero vale va a haber el primer bailo es el primer carácter este sería char voy a ponerle char con un y un bajo delante y entonces lo compara con 63 que es la c acá vemos si lo compara con la r lo compara con la c si ese va a venir acá o sea si ese si es si es cero va a venir acá y que va a ser va a venir acá y esto vemos que asesores a x t de a x x si es cero o sea que siempre va a venir para este lado esta parte nunca va nunca se va a ejecutar o sea que viene por este lado y entonces agarra p le suma a 8 y lo guarda ya actualizado o sea que ya p está apuntando al segundo al segundo argumento sería este el primer principio tenía la dirección de argo 8 ahora va a tener la dirección de ar 10 o sea que ahora p ya está actualizado y después levanta p y después busca el contenido de ra x menos 8 o sea que ra x apunta a p menos 8 sería el primero sería el del primer argumento sería el de argo 8 el primer string y lo guarda ahí en la dirección de la primera de la string de argo 8 será la primera será lo que guardo acá en el red x ahora va a estar en en acá en en este vamos a ponerle campo lista vamos a poner el campo de lista porque es lo que va variando en este caso el primero y entonces lo agarra y lo vemos que lo va a imprimir lo va a imprimir como como echar asterisco de p menos 1 por supuesto porque p ya se incrementó acá vemos p más igual a 8 ya se incrementó pero incrementa p menos o sea acá imprime el p menos 8 y lo imprime directamente no es cierto entonces acá viene el en el red x está el este campo lista lo guarda acá en ese sea el cc tar es lo mismo y lo vuelve a levantar y lo imprime como a como 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 echar asterisco o sea ya de esta forma detecta si echar asterisco viene por acá y si hubiera no hubiera sido la c por el otro lado que es éste vamos a ponerle acá apretamos la r sería la i o sea si no es si no es c viene a ver si es la i si es entero el argumento en este caso viene a que viene acá y si ese argumento bueno esto es lo mismo por acá no viene nunca o sea que esto está el cohete levanta la p lo incrementa el segundo campo o al siguiente campo lo guarda incrementado y después levanta el campo anterior y lo guarda acá este bar 40 sería campo lista también no podemos poner el mismo nombre le ponemos campo lista b y bueno y lo mismo y ahora lo levanta lo guarda ahí y luego lo va a imprimir como entero no es el otro lo imprimía como echar asterisco como echar asterisco y acá como entero ahí está muy bien bueno entonces acá vemos los dos casos no es cierto cuando es entero viene por acá cuando es asterisco viene por acá y tenemos bien dividido no es cierto la cosa tenemos bien dividido de cuando imprime de una forma o lo maneja de una forma lo maneja de otra no es cierto bueno este no lo vamos a a debaguear porque es muy simple se lo dejo para ustedes ya está reverseado lo reverseamos estáticamente pero es muy sencillo ver que va a tomar un camino o el otro según el tipo de carácter si ese si ese la string formato está cada vez que va viendo estos caracteres y si ese lo va analizando y hace este switch diciendo bueno si ese vengo por acá y si así vengo por acá o sea si ese si ese que de carácter o a raíz de caracteres o una string o este caso si es un entero viene por acá en el primero por acá o sea que es una forma también está de manejar digamos argumentos diferentes porque acá en este caso los argumentos diferentes se manejan con la primera este tiene un doble de la doble función saber cuál es cada el tipo de cada uno y aparte saber el largo así no 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 trabajo con argumentos que estén de más en el está que por ahí hay basura y me y me confundo no me confundo al leerlos entonces de esta forma trabajo con la cantidad exacta bueno vamos a seguir con lo siguiente bueno después en el curso viene ya estamos en la parte 20 la parte de argumentos de main cómo se puede pasar argumentos necesitamos a veces muy a menudo necesitamos especificar valores en un programa de consola por ejemplo si queremos copiar archivos necesitamos decir de dónde cuál queremos copiar y a dónde lo queremos copiar el origen y destino y eso normalmente se pasa por argumentos esos parámetros de consola no es cierto se puede pasar argumentos a nuestros programas a través de los parámetros de la función main que son los que reciben los argumentos de consola para tener acceso a los argumentos en la línea de comando hay que declararlos en la función main la manera de hacerlo es la siguiente o sea que el main vamos a verlo necesita estar declarado necesita estar declarado de esta forma como dice acá arce es la cantidad de argumentos el número de argumentos que se especificaron en la línea de comando ya el sistema lo detecta y lo pone acá el número y el segundo argue es un array de cadenas o sea un array de strings que contienen los argumentos especificados inclusive el primero que es el pad del programa nosotros si nosotros ponemos solamente programa exe enter el primer va a tener un argumento que es el pat a ese programa y los demás argumentos si los pusimos van a estar a continuación en este caso si nuestro programa se llama programa y lo ejecutamos con la siguiente línea de comando programa alguno a dos a tres a cuatro arce valdrá cinco porque tiene también el primero es el padre programa uno dos tres cuatro cinco ya que el nombre programa también se cuenta como un argumento y arve va a ser un array vemos este será y sería la rey un array con el primer string sería el pat el segundo el argumento uno y así serían los cuatro argumentos que faltan serían un array de todos estos de todos estos strings bueno este ejemplo lo vemos acá lo vamos a ver rápidamente lo tenemos acá es el mismo ejemplo lo abrimos en ida acá está lo vamos a devagar fácil vamos a correrlo rápido así lo vemos primero lo vamos a correr sin argumentos así como viene o sea acá yo le puse argumentos para que ahora si vemos acá en las propiedades para poner argumentos en el visual estudio esto para correrlo acá en el visual estudio no vamos a las propiedades del proyecto a debugging y ahí donde dice command argument podemos ponerle yo le puse tres pp people lo quito que se yo y en este caso ahora cuando lo corra acá en visual estudio va a tomar sus argumentos vemos que imprime primero el pepe el pepe pipo lo quito así es que imprime todo no es cierto primero imprime el pat este que es el pat y después imprime pepe pipo y lo quito o sea los los cuatro los cuatro campos de la rey ya que el primero es el pat y los otros tres los argumentos que pasé si lo hago en ida y le quiero pasar argumentos en este caso ahora la primera vez no lo voy a pasar sin argumentos lo voy a tirar así nomás bueno vamos a tirarlo acá bueno acá ya tiene argumentos ya se los coloqué vamos a sacárselos vamos a a donde está process object ah no no le puse argumentos perfecto entonces eh r de x en este caso es el el la 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 rey de tiene la dirección de la rey de de strings de los argumentos acá vemos no hay ah no perdón este es arve este tiene la cantidad de argumentos me confundí arve es la cantidad de argumentos y r de x no al revés r de x estaba bien r de x era el la rey ahí está me confundí ahí está este es el la rey vemos que apunta a la string del pat que tiene el pat claro r de x es el segundo este este sería el la rey de de strings después hay un la rey más que es de los errores pero eso no lo vamos a ver ahora este es el la rey de strings de los argumentos y este es el número el r es x entonces es x es uno y lo guarda en arce que es el número entonces lo mueve ahí va a ser un for y agarra el número ese uno y lo compara con con uno como si es más grande o igual lo compara con perdón y en este caso y es cero compara ahí o sea este arce es uno y es cero porque empieza acá que mueve cero acá compara cero con uno y como no es más grande igual viene acá y va a imprimir el primero agarra el valor de i que es cero agarra la la dirección del array de de strings y con el valor de cero va a levantar acá r de x de primer la primera dirección a la string es una raíz de punteros strings entonces esa primera dirección es la dirección del pad y lo imprime cierto acá vemos como lo imprime y después va a buscar si hay más argumentos y como en este caso arce sigue siendo uno este ahora se incrementó porque recordemos que se incrementaba acá entonces ahora van a ser iguales y como van a ser iguales va a salir o sea en el caso que no hay argumentos es rápido y en el caso le vamos a colocar los argumentos en el process option acá le vamos a poner parameters vamos a ponerle pipo pepe pepito tres argumentos y ahora le vamos a correr ahí está tenemos la dirección del array de punteros string y este es cuatro en este caso porque son cuatro argumentos los tres que yo puse y el path bueno vemos acá rdx y lo vamos a ver vamos a ver que es un array de punteros strings todos son punteritos todos estos son punteros offset significa que esto es un puntero es string si yo voy ahí ahí está la verdadera string que está acá no es cierto esta es la dirección 1adc4196378 entonces es esa dirección si lo descompongo vamos a ver eso no 6368 ad1adc4196378 así que bueno este offset significa que es un punterito entonces este es un punterito a la string este es otro punterito a la string esta pipo este es otro punterito a la string pepe y este es otro punterito a la dirección de pepito o sea que esto es un array de punteros strings y entonces que pasa venimos acá mueve ahí va el contador a cero levanta la cantidad de argumentos que es 4 compara cero con 4 con 4 como no es más grande viene acá va a levantar el primer argumento como i es cero va a venir acá y va a levantar la primera en este caso rcx está apuntando acá más cero va a levantar este offset la dirección va a levantar rdx o sea que ahora está apuntando ahí o sea que levantó este offset la dirección esta que es esta dirección o sea que ahora está apuntando la string y ahora la imprime y hace el handle vemos ahora viene acá incrementa el contador lo vuelve a comparar contra 4 vuelve a levantar el segundo ahora va a apuntar va a levantar la dirección de de pipo esta pf este offset esto es la dirección de pipo o sea este es el tag ¿no es cierto? este apipo es el tag de esta dirección o sea que este apipo significa que acá en el 58 está la dirección esta o sea que esta es una es una red de punteros o sea cada uno de estos un punterito a la string que está acá abajo bueno entonces este offset apipo lo levanta ahí para imprimir la string pipo y así imprime las cuatro pipo después hace el handle después agarra el siguiente imprime pepe y después imprime el último pepito ahí está y después cuando ya arce es igual vemos que ax vale cuatro y lo compara con cuatro y vale cuatro y lo compara con cuatro el contador vale cuatro y lo compara con cuatro como es igual sale y ya termina bueno este es un ejercicio simple simplemente para ver cómo se pasan los argumentos un minutito bueno después viene funciones inline esto ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior él lo explica ahora lo usó antes y lo explica ahora pero habíamos visto que una función que tenía el modificador este inline al principio lo que hacía era según la optimización del compilador si no está o sea depende como tengas configurado las optimizaciones entonces lo que hace el compilador es si es una función chica vemos que acá dice la ventaja es que la ejecución es más rápida pero el programa es más grande porque lo que haces es en vez de llamar acá a la función mayor llamarla con calls como hacemos normalmente lo que hace es poner el código directamente y esto ponerlo acá directamente entonces no no está llamando otra función eso tiene la ventaja que es más rápido pero por otro lado tiene que ser hecho para funciones chicas porque si son funciones grandes vas a meter un montón de veces repetido el mismo código grande acá dentro de la función principal igual el compilador más o menos se da cuenta y por más que vos le pones inline en una función muy grande al optimizarlo no le da bola y te hace un call directamente o sea que eso depende mucho del compilador esto no lo vamos a ver porque ya lo vimos o sea ya lo vimos en el ejemplo ese creo que está claro ¿no? que cuando la diferencia entre una función que no es inline que la llamas a través de un call y una función inline que el código que tiene se mete directamente acá y no no se llama por medio de un call lo vimos anteriormente creo que no es necesario hacer un ejemplo bueno después viene punteros a funciones ya vimos acá acá hay ejemplos de punteros a funciones habíamos visto uno la forma de llamar a declarar punteros a funciones es tenés que identificar el tipo de función el tipo este sería el tipo de valor de retorno el identificador del como es del de la función el nombre que va a tener el puntero a función y la lista de parámetros que tiene ¿no es cierto? vemos por ejemplo acá este sería un puntero a una función que devuelve un entero y no tiene argumentos este sería el puntero a una función 2 sería un puntero a una función del tipo que devuelve void y tiene un argumento entero este sería el tipo de función puntero a función 3 sería el tipo de argumento que devuelve es un float asterisco y los argumentos serían char asterisco y entero este sería un puntero a una función 4 que devuelve un void y los argumentos serían una función del tipo void esto es un puntero a función también el tipo puntero a función de una función que devuelve void y tiene como argumento entero y en este caso un array este sería un array de punteros a funciones de 10 del tipo entero que devuelve entero y el argumento sería entero o sea que todas estas son variables bueno como dije el ejemplo de que un puntero a función a una función que devuelve un int y no acepta parámetros todos estos lo acabo de decir el ejemplo 2 función que no devuelve valor y que acepta un argumento de tipo int el ejemplo 3 es una función que devuelve un puntero a float este puntero a float y admite dos parámetros un char y un int un char aterisco y un int después el 4 declara una puntero a función 4 que no devuelve valor y acepta un parámetro este parámetro debe ser un puntero a función que tampoco devuelve valor y admite como parámetro un entero y el 5 declara un array de punteros a función y cada una de ellas devuelve un int y tiene como argumento el int bueno bueno esto a ver un minutito bueno este otro ejemplo también son formas de escribirlo lo mismo devuelve un puntero a función este p función de x devuelve un puntero entero y no tiene argumentos y este lo mismo este devuelve un puntero entero y no tiene argumentos lo único que acá no está entre no está entre paréntesis pero lo mismo utilidad de punteros a funciones la utilidad de punteros a funciones se manifiesta sobre todo cuando se personalizan ciertas funciones de biblioteca bueno vamos a ver los ejemplos estos un minutito vamos a armarlo bueno después viene como vimos de los punteros a funciones ya lo vimos acá ya lo habíamos visto bueno vemos acá un ejemplito que declara una función pf1 un puntero a función pf1 que devuelve un entero y no tiene argumentos y después asigna a esta función int función esta función que está acá abajo que devuelve un entero es casualmente del mismo tipo que está declarado acá o sea que devuelve entero y no tiene argumentos entonces la dirección de función se le asigna pf1 y después a través de se puede llamar directamente a función a través del valor que está en pf1 ¿no es cierto? y devolver el valor 1 como devuelve acá lo vamos a ver yo lo armé el ejemplo acá entero ese mismo vemos que acá está declarada la función la función esta función está declarada acá la declaración esta es la la definición y después acá tengo declarado un puntero a función pf1 que es un puntero de una función cualquiera que devuelve un entero y no tiene argumentos y a ese pf1 le colocó la dirección de función ¿no es cierto? de esta función y después llamo a llamo a función a través de la variable pf1 que tiene la dirección esa entonces la llamo a través de pf1 y de este x va a devolver este va a devolver el 1 y este x va a tener el 1 y lo va a imprimir ¿no es cierto? vemos acá si lo corremos vemos que imprime el 1 ¿no es cierto? o sea llamando estamos llamando a la función esta llamada función a través de el punterito este a la función que lo asignamos acá ¿no es cierto? esta es la asignación puntero de la función acá lo asignamos y acá lo llamamos vamos a ver a bajo nivel vemos que es muy sencillo tiene la dirección de la función esta que es la función esta la dirección la saca con el lea y la guarda en pf1 que es este pf1 si vamos a ver como tenemos símbolos tenemos los tipos no hay problema vemos que nos dice que es un puntero acá le pone el fast call pero no es necesario un puntero este pf1 es un puntero de la función que devuelve entero y que no tiene argumentos ¿no es cierto? acá le pone el tipo de función pero eso no es necesario bueno entonces guarda la dirección de la función acá en pf1 y después la llama utilizando la dirección llama al contenido de pf1 y tiene la dirección entonces esto va a llamar recordemos que si queremos tenemos acá la dirección podemos hacer así vamos acá ponemos que se vea el prefijo sin los offsets para que se vea la dirección tenemos esta esta es la dirección de función y entonces acá mismo podemos venir donde está el call y como es un call indirecto para que se resuelva vamos a esa a esa línea y vamos a edit plugins change de call y address y le ponemos la dirección con 0x para que tenga la dirección y entonces queda resuelto acá que esto va a funcionar entonces cuando hacemos clic acá doble clic no lleva a función porque sabemos que si hacemos doble clic acá no lleva no está resuelto se resuelve en tiempo de ejecución esto entonces de esta forma tenemos una relación y si acá hacemos control x vemos que nos dice que viene de acá del call este que viene de acá del call s entonces tenemos todas las referencias todo perdón de acá este era este cólera este es otro es este bueno entonces si es muy sencillo esto no tiene mucha vuelta lo vamos a le va a ir rápido lo vamos a correr bueno acá guarda acá guarda los argumentos rdx y rsx de la consola sx tiene uno porque eso no le pasa a ningún argumento en este caso rdx tiene esto que es el pad el pad solo no hay ninguna otra cosa bueno entonces es un solo argumento porque no le pasé argumento de consola simplemente es el pad que estoy ejecutando después la dirección de función de esta función que vemos acá que es esta que termina en 10.50 lo pasa a rx la dirección de función y la guarda en la variable pf1 que era el punto de la función definido que tenía que ser exacto el mismo o sea que retorna el valor de retorno y los argumentos tiene que ser exacto para la definición de función si no no te lo tomo o no tenés que castear bueno entonces guarda la dirección ahí y llama llama directamente utilizando el contenido de pf1 es la dirección cierto de función entonces llama directamente ahí devuelve uno y después por supuesto levanta el uno y lo imprime a través del count enteros lo imprime el uno es muy sencillo esto así que simplemente para que vean cómo es a bajo nivel un minutito bueno después tenemos otro ejemplito acá lo vamos a ver acá más claro bajo nivel tiene cuatro funciones tiene cuatro funciones muestra uno muestra dos muestra tres muestra cuatro las cuatro funciones devuelven entero son del mismo tipo devuelven entero y no tienen argumentos y vemos que muestra uno lo único que hace es imprimir la palabra muestra uno muestra dos imprime muestra dos muestra tres imprime muestra tres y muestra cuatro imprime muestra cuatro son similares lo único que imprime en distintas strings ahora que hace viene acá y hace una variable pf1 que es un puntero a el tipo de función entero y que no tiene argumentos o sea como cualquiera de estas cuatro muestra uno muestra dos muestra cuatro y después bueno en este caso le tuve que agregar esto porque si no no compila o sea cuando vos lo tomas el ejemplo de acá de la página si no le pones una inicialización a pf1 te tira error te dice que no está inicializado porque no podés inicializar variables dentro de un switch porque si no hay digamos no le gusta el compilador tiene que tener una inicialización perdón fuera del switch o sea que por lo menos le tiene que poner algo cero o alguno de los valores que puede tener después bueno entonces imprime introduce un número entre uno y cuatro para salir entonces con sin ingresas el número si el número es mayor o igual a uno y menor o igual que cuatro hace un switch entonces si es uno a pf1 le asigna la dirección de muestra uno si es dos a pf1 le asigna la dirección de muestra dos si es tres a pf1 la dirección de muestra tres y si es cuatro le asigna muestra cuatro o sea que cada uno con este número elige cuál de las funciones va a tener el puntero pf1 y después sale y va a ejecutar pf1 ¿no es cierto? y entonces pf1 le salta a ejecutar acá se queja porque dice que está un inicializado que no está inicializado aunque yo lo inicialicé a cero pero lo ideal sería inicializado con un valor de estos muestra uno para que tenga un valor por default porque si no acá él se queja y dice bueno si acá pasa cualquier cosa termina crasheando porque esto vale cero si salta a ejecutar bueno y entonces esto lo hace el while mientras que num sea diferente de cero que o sea que cuando vos introducís cero sale ¿no es cierto? y bueno eso entonces va a imprimir vemos acá lo vamos a correr acá está vemos que dice introduce un número entre uno y cuatro cero para salir si apretó uno muestra uno o sea que si apretó uno hace el switch y viene acá pf1 se asigna con muestra uno y después se imprime se llama muestra uno y se imprime muestra uno dos imprime muestra dos tres imprime muestra tres cuatro imprime muestra cuatro cero sale es muy sencillo entonces lo vamos a ver a bajo nivel vemos acá la función es a bajo nivel ya lo de manglier bueno esta es la cookie bueno pf1 al principio bueno pf1 ya sabemos que es del tipo como tiene símbolos vemos que es del tipo de puntuera función que devuelve entero y tiene no tiene argumentos ¿cierto? bueno entonces pf1 está inicializado a cero y te dice introduce un número introduce un número cero para salir acá está el sin y acá está el número que introducís a través de la llamada sin este es el argumento o sea que compara el número con uno si es menor que uno directamente chao viene acá o sea si este es menor que uno viene acá o sea si es menor que uno es cero por ejemplo viene acá y compara el número con cero si no es cero vuelve para arriba y si no sale o sea que si es cero te saca bueno compara el número con cuatro si es más grande también te viene acá igual en este caso no te saca si es más grande porque viene acá y como si no es cero te vuelve a o sea si es cero te saca pero si no es cero si era más grande viene acá pero te vuelve a recibir otro número o sea que esto volvería por acá a recibir otro número o sea que si yo le pongo cinco no lo procesa pero vuelve a pedir otro número bueno entonces agarra el número que va a ser si llegó hasta acá va a ser uno dos tres o cuatro entonces este sería el número num b pongámosle es una copia bueno lo compara con uno si es cero viene acá y entonces agarra la dirección de muestra uno y se la pone a pf1 si es dos viene por acá viene por acá y agarra la dirección dos y se la pone a pf1 en este caso si es tres viene por acá la dirección de muestra tres se la pone pf1 y si es cuatro viene por acá y se la pone a pf1 y después llama a las que elegiste porque este pf1 puede tener cualquiera de las cuatro funciones muestra uno muestra dos vemos acá muestra uno por ejemplo todas son similares lo único que tiene que imprimen distintas string acá bueno entonces ahora este pf1 puede tener alguna de estas cuatro llama a la que corresponde y vuelve a repetirse la cantidad de veces que sea es un ejemplo muy sencillo se los dejo para que devagueen ustedes bueno con este ejemplito ya terminamos es el último terminamos ya la parte 20 y diríamos es el último acá no hay más iríamos a la parte 21 en el próximo video así que bueno por lo menos terminamos este bueno vemos que es otro ejemplito también de punteros a funciones vamos a verlo acá mejor vemos que hay cuatro funciones fun1 fun2 fun3 fun4 todas son del tipo que devuelven entero y tienen un argumento entero son todos del mismo tipo y vemos acá las funciones es una función que se le pasa devuelve un entero y se le pasa un entero ese entero que se le pasa vemos que hace un while utilizando ese número y lo va decrementando mientras ese valor primero lo digamos primero lo utilice después lo decrementa por eso es b menos menos o sea que ese valor pongámosle que 5 va a ser mientras va a imprimir 5 va a imprimir primero la primera vez y después lo va a decrementar y va a imprimir este mismo string muestra 1 muestra 1 muestra 1 la cantidad de veces que haya acá el argumento o sea este while mientras esto sea distinto de 0 o sea que se imprime y después se decrementa se imprime y después se decrementa y cuando sea 0 va a salir porque esto es mientras esto sea distinto de 0 ¿no es cierto? mientras sea true o sea true es cualquier valor distinto de 0 bueno todos son iguales vemos que simplemente cambia la string que va a imprimir muestra 1 muestra 2 muestra 3 muestra 4 entonces y acá en el mine entonces lo que hay es una en vez de haber la variable pf1 en vez de ser directamente una variable puntero a esta función es un array de punteros a esas funciones o sea pf1 es un array de 4 punteros a funciones que devuelven entero y tiene como argumento entero o sea que estas 4 podrían ser parte de un array pf1 porque este es un array de 4 punteros a funciones ¿no es cierto? bueno y acá vemos como realmente los asigna pf1 de 0 le asigna a la dirección de fun1 o sea como es un puntero de función que devuelve entero y argumento entero está bien porque coincide el tipo y entonces cualquiera de la función array tiene que ser de este tipo entonces pf1 de 0 le pone fun1 al primer campo al segundo campo al tercer campo le pone las distintas direcciones de las 4 funciones y después hace un do hace scout introduce un número esto para digamos pedir el número entre 1 y 4 para elegir qué función querés y ahí hace sin de num o sea que ahí va a elegir un número que tiene que ser entre 1 y 4 si es mayor que 1 y menor que 4 introducís el número si no volvés a repetir y dentro de una vez que elegiste entre 1 y 4 te dice que introduzcas un número entre 1 y 10 y acá lo lo guarda dentro de valores y este valores vemos que cuando vemos que si valores es mayor que 0 o menor que 11 ese es el límite si no no hace nada si no está entre esos valores no hace nada sigue repitiendo acá va a buscar otro número entonces pongámosle que pone 5 entonces llama a pf1 num si vos pusiste 1 va a ser 1 menos 1 0 o sea que va a llamar a pf1 de 0 si pusiste 1 1 menos 1 0 si pusiste 2 2 menos 1 1 porque siempre el índice es 1 menos que los valores que ingresas acá y el argumento es valores ¿no es cierto? el valor que introdujiste acá entre 1 y 10 va a ser el argumento entonces es ese argumento acá termina llamando a la que elegiste si de 1 a 4 vas a elegir un 1 un 2 un 3 un 4 y el argumento va a ser el val número que introdujiste ¿no es cierto? la cantidad de veces que se va a repetir muestra 1 muestra 2 la impresión si lo corremos vamos acá vamos a ver que me dice introduce un número entre 1 y 4 para salir entre 1 y 4 0 para salir si pongo 1 vemos que introduce un número entre 1 y 10 pongámosle 5 vemos que imprime muestra 1 muestra 1 5 veces ¿no es cierto? si elijo de vuelta ahora el 2 y introduzco 3 vemos que muestra 2 muestra la cantidad de veces es el número que el segundo número que yo ingreso el primero elige cuáles de las funciones voy a usar y para salir uso el 0 bueno no es muy diferente acá le vemos la en el ida vemos que acá tenemos pf1 este pf1 acá lo vemos es un el tipo acá vemos que es un puntero un array de punteros a un array de 4 de 4 elementos de funciones que devuelven uno entero y tienen como argumento entero entonces bueno acá por supuesto ocupa 4 por dq o sea porque son punteros 4 punteros 4 por 8 32 o sea 32 decimal serían 4 elementos de 8 bytes bueno y serían 32 decimal entonces este pf1 vemos acá que hace primero acá guarda la cookie guarda la cookie después hace 8 por 0 0 y entonces en el primer lugar ya que este 0 va a introducir la dirección de fun1 este fun1 es la función que imprime ya la habíamos visto que se le pasa el valor que elegimos el segundo y lo va después la vamos a ver lo va a guardar lo guarda lo utiliza pero lo decrementa pero lo utiliza como viene así vemos que primero lo guarda acá en bar 18 este sería p ori sería b original y entonces ese bueno minúscula le voy a poner porque si no queda feo ese es el b original y entonces lo guarda ahí y después a ese b lo decrementa y se guarda ya decrementado pero compara el original ¿no es cierto? para saber para salir el que está comparando es el original esto se compara con 0 y imprime ¿no es cierto? imprime acá el count muestra 1 y el end imprime muestra 1 la cantidad de veces esto se va a repetir de vuelta la cantidad de veces que es b original es el que testea o sea se decrementa pero el que se usa es el original por eso es b menos menos recordemos en el de compilado bueno bueno las funciones estas son todas iguales lo único que tiene acá fun 1 es igual fun 2 es igual a esta lo único que acá tiene la string muestra 2 muestra 3 muestra 4 son todas iguales ¿no? entonces guarda las direcciones en pf1 de 0 porque es 8 por 0 en pf1 de 1 porque esto es 8 por 1 8 o sea que va va a ir va a ir más adelante hacia el segundo puntero ¿no es cierto? y acá va a ir al tercero porque acá le va a sumar 16 8 por 16 a la dirección inicial más 16 o sea que más de 16 bytes va a venir acá y este 24 va a ir al cuarto ¿no? esto va a guardar las cuatro direcciones fun 1 fun 2 fun 3 fun 4 en el array pf1 de direcciones bueno después dice introduce un número y eso utiliza sin acá guarda el número ese que introduce y lo compara con 1 si es menor que 1 directamente ya vimos que viene acá y si es 0 directamente ya te tira acá afuera ¿no es cierto? o sea que ya el 0 ya te saca directamente acá después viene acá compara con 4 si es más grande viene acá de vuelta si es más grande viene acá pero como si es más grande no es 0 vuelve a repetirse o sea por acá en este caso no te saca porque es más grande y entonces no es igual a 0 entonces vuelve lo que hace es volver a pedirte otro número bueno entonces acá vas a tener un número de num va a ser 1, 2, 3 o 4 entonces introduce un número que dijimos ya lo introdujo acá el sing es este número ahora introduce el segundo número que es este valores el sing de valores este lo va a comparar con 11 si es más grande igual no hace nada y vuelve a repetir el loop y si no agarra lo decrementa lo pasa a QWORD para saltear a través a través del array PF1 en el primer caso según el número que elegiste si elegiste el 1 lo va a decrementar para saltar al campo 0 porque recordemos que los índices estos 1, 2, 3, 4 los números que vos elegís tienen 1 más que el índice 1, 2, 3, 4 el 1 correspondería al campo 0 del array entonces tenés que decrementarlo por eso lo decrementa y lo pasa a QWORD para llamar acá en el caso 0 va a ser 0 por 8 0 y va a llamar al primer puntero el 1 va a ser lo mismo 1 va a llamar al segundo puntero etcétera y así cada una de las funciones va a imprimir lo que corresponde vamos a a correrlo para que se vea vamos a poner local y vamos a correr para que se vea bueno sacamos esto bueno acá está la cookie vemos que 8 por 0 0 entonces en el en PF1 acá va a guardar RCX que RCX es la dirección de fun1 o sea que ahí en PF1 yo ya tengo acá la dirección del offset o sea la dirección de fun1 en PF1 el inicio o sea el primer campo de PF1 después multiplico 8 por 1 8 y acá tengo la dirección de fun2 y entonces acá esto le va a sumar 8 o sea que a continuación va a guardar este fun2 o sea que va a estar abajo de fun1 va a estar el offset a fun2 ¿no es cierto? porque va de a 8 ¿no es cierto? recordemos le suma 8 y ahora va a sumarle 8 y va a poner el tercero ahí abajo después 8 por 2 16 y entonces ahí guarda el tercero y 24 guarda el 4 o sea que PF1 ahora ya tiene los 4 acá viene el tercero y acá viene el cuarto o sea los 4 punteritos a las funciones las 4 direcciones las guardó en este es el array completo que tiene los 4 campos ¿no es cierto? podría definirlo como array si quiero ¿no es cierto? puedo hacer así poner array el elemento primero tiene 8 by 4 y lo podría definir como array no tendría ningún problema vemos que es un array donde está el primero el segundo el tercero el 4 los 4 offsets es un array completo es lo mismo por comodidad a veces bueno una vez que guardó todas las direcciones iniciales te dice que introduzcas el número te imprime eso con el count y después viene al sin y te dice que ingreses un número que lo va a guardar ahí en num te dice que elijas el número de 1 y 4 pongámosle el 1 una vez que entras compara ese número 1 con 1 si es menor te tira afuera o sea si es 0 te tira afuera y lo compara con 4 si es más grande te vuelve a pedir otro número si no viene acá y te pide el segundo número que lo va a guardar en valores en este caso le vamos a poner 3 pongámosle 3 bueno viene acá compara valores con 0 si es menor o igual si es menor o igual no hace nada pero como en este caso no es menor o igual viene por acá compara valores con 11 si es más grande saltea y no hace nada vemos que el número 1 el número original que habíamos elegido 1 lo mueve a x lo decrementa es 0 y ahora lo pasa a r a x o sea lo convierte en qword y ahora agarra valores como argumento se lo pasa a s x para tener el argumento de la función que está ahora en pf acá en pf1 y entonces va a ser como era yo elegí 1 1 menos 1 es 0 entonces va a elegir 0 por 8 va a elegir el primer punterito que está en pf1 o sea va a elegir el la función este muestra 1 entonces viene acá el argumento era 3 se lo pasa a b lo guarda ahí el 3 lo decrementa vemos que ya b está decrementado pero o sea la utilización está con el valor 3 acá lo tiene a 2 pero la utilización de la comparación de salida está con el valor original o sea compara acá imprime muestra 1 y lo va a hacer 3 veces 2 y la tercera vemos que compara si es 0 el original todavía es 1 así que sigue y ahora sí el b original es 0 y ahora lo decrementa vemos que da f f f f pero ya eso no lo va a usar porque compara el original que es 0 y sale o sea que ya salió y termina la función o sea que ahora bueno no termina vuelve a pedirte otro y así te va a pedir un montón de números hasta que salga si elijo el 0 por ejemplo me va a hacer salir entonces en este caso elige el 0 comparo con 1 si es menor que 1 ya te saca acá te tira acá y como este número es 0 comparo con 0 y te tira afuera bueno terminamos el capítulo S el próximo seguiremos con sobrecarga ya terminamos el 20 vamos a dejar de compartir bueno la semana que viene no sé si mañana o la semana que viene veremos cuando tenemos tiempo seguiremos con el próximo el próximo video del curso ven que estos que hago una vez por semana trato de hacerlos un poquito más largos porque así abarcan un poco más ya que son semanales son un poco más largos pero bueno así tienen para para hacer en la semana bueno nos vemos hasta el próximo video chao chau